No sé si ahí se ve o todavía no. Gracias. 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 Ya tenemos 233 asistentes. Adelante. Bien, gracias. Estábamos platicando de que, pues, hay dificultades, ¿no? No todo es fácil con estos animales. Más bien, todo es más difícil que... Como veterinarios, pues, cuando estudiamos la carrera, aprendemos sobre nueve especies domésticas, más o menos. Cuando llegas a un zoológico te enfrentas a 230, 260 especies diferentes y esas no las estudiamos, ¿no?, en la carrera. Pero bueno, pues, hay que seguirse preparando en el área porque es una variedad impresionante de especies con las que tenemos que lidiar todos los días. Entonces, uno de los problemas es mantener la biodiversidad, la diversidad genética en estos grupos o en estas poblaciones ex situ. Los genetistas, pues, han calculado que para pensar que estamos manteniendo la diversidad genética tenemos que mantener el 90% de la diversidad genética existente. hay veces que, pues, si iniciamos el programa de lobo mexicano con siete ejemplares, tres linajes, pues, estaba bien difícil mantener una diversidad más allá de lo que traían esos tres linajes. Entonces, de la diversidad existente cuando iniciamos uno de estos programas, ojalá que fuera la diversidad total de las especies, está muy difícil. Mantenerlo a 100 años, el 90% de esa diversidad, podríamos pensar que estamos manteniendo esa diversidad genética de la especie. ¿Qué se requiere para esto? Pues, un manejo genético, poblaciones autosustentables, manejo demográfico de la población, manejo médico veterinario, por supuesto, las enfermedades, y ese no es tema de ahorita. Por ahí vi una pregunta de COVID. ¿Tenemos protocolos COVID para atender estos animales? Porque sabemos que algunas especies pueden ser más susceptibles al COVID que otras. Ya vimos casos en tigres y leones en el zoológico de Bronx, en granjas de minks en Europa y en perros y gatos. Hasta ahí no hemos visto otros contagios. Entonces, esta es una enfermedad de humanos. Ya nos estamos contagiando entre humanos. No sabemos exactamente el origen. En algún tiempo lo sabremos o se habrá de definir de dónde exactamente brincó o cómo brincó esa enfermedad al humano. Pero actualmente es una enfermedad que se contagia de humano a humano. Y alguno que otro animal se está contagiando. Ahorita no es un factor importante. Bueno, en cuanto al contagio de humanos, los animales no están siendo algún factor importante hoy en día. Es entre humanos. Pero bueno, ese es otro tema. Hay protocolos para proteger a nuestro personal, a los visitantes. Obviamente muchos zoológicos ya están abiertos a los visitantes. Y hay protocolos para proteger que no nos contagiamos entre nosotros. Y de ahí, pues, protocolos internos para evitar algún contagio o disminuir el riesgo de contagios hacia los animales. Entonces, son varias actividades para mantener la diversidad genética. Ver la parte de necesidades sociales de comportamiento es bien difícil cuando tenemos poquitos individuos de cada especie. Y para esto requerimos entre... Es un cálculo que se hizo hace algún tiempo. Entre 250 y 500 ejemplares de la misma especie para mantener esa diversidad genética. Si tomamos en cuenta que con lobo mexicano iniciamos con 7 individuos, con cóndor de California, con 27 ejemplares de cóndor, pues está bien lejos de 250 a 500 animales. Por eso esto hay que empezarlo antes de que sea demasiado tarde. No voy a entrar al tema de vaquita marina, pero yo no sé si es demasiado tarde intentar un esquema de semi cautiverio o una cosa así que ya se empezó a intentar hace 2, 3 años. Pero ya está bien difícil, ¿no? Con tan pocos ejemplares. Vamos a echar unos cálculos. Alrededor del mundo hay alrededor de 1.000 zoológicos bien organizados en asociaciones zoológicas de zoológicos y acuarios. Pues tomando en cuenta el espacio disponible promedio de esos 1.000 zoológicos alrededor del mundo. Y si ocupamos la mitad del espacio, la mitad para especies en riesgo o en peligro de extinción y la mitad para especies que manejemos para que la gente las conozca, como son las emociones educativas del zoológico, pues echándole cálculos, entre todos los zoológicos del mundo podríamos trabajar con 1.000 a 2.000 especies bien hecho, ¿no? De manejo colaborativo de estas poblaciones. Tomando en cuenta el número de animales que conocemos hoy en día, mamíferos más de casi 5.500, aves 10.000 especies, reptiles 9.000, pues hay que escoger con cuáles vamos a trabajar. Si no, va a ser muy difícil de abarcar todas, ver exactamente cuáles están en peor riesgo y que los zoológicos o acuarios pueden ayudar. Esas son las especies que hay que escoger. Hay que hacer todo un análisis de las poblaciones y hay que ver qué alternativas tenemos. Esta es una de las alternativas que se ha desarrollado con el paso del tiempo, los bancos de recursos genómicos, que le llamamos los zoológicos congelados. El más grande del mundo está en Escondido, California, en el Safari Park de San Diego, un súper zoológico muy bien manejado, pero tienen además una parte de investigación importantísima y en ese instituto de investigación se tiene el zoológico congelado más grande del mundo en donde hay muestras de material genético y de tejidos de miles y miles de especies, por si acaso, ¿no? Es nuestro banco de recursos. Hay otros zoológicos congelados más modestos. En Chapultepec tenemos un zoológico congelado pequeñito. Tenemos las muestras de genética de lobos del programa de lobo mexicano en México. Lo tenemos resguardado en el zoológico de Chapultepec. Entonces, es más pequeñito, más modesto, pero ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Hay que buscar cuáles son nuestras fortalezas de cada institución para aprovecharlas. Ahora, vamos a volarnos la barda y ver lo que la gente estudiosa del tema. John Coe es un arquitecto renombrado en el mundo de los zoológicos. Ha venido a México. Fabuloso platicar con John Coe sobre el futuro de los zoológicos y tiene unas ideas que van más allá del mundo. Pero bueno, hay que escucharlos y ver hacia dónde la gente estudiosa del tema cree que van los zoológicos. Hay muchas formas de zoológicos desde lo que fue, pues, los zoológicos, las casas de las fieras de hace algunos siglos a lo que son los zoológicos hoy en día. Él habla, y que así deberíamos estar viendo las cosas porque la conservación es a largo plazo, habla de qué vamos a estar haciendo en zoológicos dentro de 25 o 35 años, qué vamos a estar haciendo dentro de 50 años, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Para ir preparándonos para afrontar esas responsabilidades que tendremos, ¿no? Desde el zoológico moderno, zoológicos de inmersión, los bioparques, los zoológicos virtuales, ¿no? El zoológico congelado hay muchos tipos de zoológicos. Algunos tenemos un poquito de cada uno y creo que esa es la tendencia hoy en día, ¿no? De tener, pues, reforzar algunas partes y especializaciones en otras, ¿no? Algunos hablan del diseño como una parte fundamental que tiene un impacto en la educación, tiene un impacto en la salud y el bienestar de los animales. Entonces, el diseño es fundamental en estos ambientes exitus de animales que tenemos en zoológicos y acuarios. El diseño es fundamental para el manejo, obviamente, y para el manejo que mantenga el bienestar animal, ¿no? Entonces, han cambiado mucho los diseños del siglo pasado a este. Realmente, los diseños han evolucionado y cada vez tenemos más especialistas, arquitectos en zoológicos que permiten, pues, un mejor manejo y mantener el bienestar que se ha vuelto una parte importantísima. Ahora, más allá de eso, ¿no? Por ahí hay, inclusive, artículos que prevén que muchos zoológicos, pues, utilizarán arroyos tecnológicos de simuladores, de experiencia de realidad virtual, de 4D, etcétera. Ya hay algunos avances al respecto. Es como un parque de diversiones. Bueno, yo no sé si vamos a llevar, al menos en nuestra latitud, los zoológicos hacia ese grado. Son experiencias que no son reales, pero son muy populares. Entonces, pues, en el afán de buscar que la gente asista y que aprenda, pues, a lo mejor habrá algunas, pues, cuestiones para desarrollar algunos de estos parques. Sin embargo, lo más valioso de los zoológicos hoy en día es el material que tenemos, ¿no? Los animales silvestres y el personal capacitado para atender a estos animales, ¿no? Entonces, ténganlo en mente esto. Es lo que le llaman zoológicos virtuales. Pero, pues, veremos hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Lo importante son las especies. Y ahora esto sí está fuera del mundo, inclusive. John Coe habla de viaje en el tiempo. Esto es un visionario, John. Este... Muy impresionante cómo habla de lo que él ha vivido. Y, pues, habla hasta de teletransportación, viajes virtuales, viajes en el tiempo, zoológicos como arcas de Noé, como se han pensado colonias de humanos fuera del mundo, pues, habrá también a futuro colonias de animales como arcas de Noé fuera del mundo por lo que pueda pasar en este mundo, ¿no? Entonces, hasta allá va dentro de muchas, muchas décadas, pero ya se tendría que estar previendo por si acaso. Ahora, regresemos al paraíso terrenal, ¿no? Hay zoológicos, también conceptos de algunos de estos arquitectos especialistas en la materia. Una de las ideas del propio John Coe habla del ONSU, el no zoológico. Hay algunos esfuerzos que ya se han hecho. Podríamos tomar como ejemplo los viajes de ecoturismo a observar los gorilas en vida silvestre, a observar delfines en vida silvestre que se acercan a la gente en algunas playas. Ese tipo de contacto con la naturaleza es lo que ellos conciben como el no zoológico, que voluntariamente los animales se acerquen. Entonces, hay algunos esfuerzos. Por ahí hay un no zoológico del demonio de Tasmania en el que los animales se acercan a la gente si quieren. Están prácticamente en vida silvestre y se acercan. Ese es sin barreras, ¿no? No hay barreras y ellos voluntariamente se acercan. Obviamente hay cierto grado de habituación, pero eso permite tener un contacto más cercano con la naturaleza con ciertas condiciones de evitar transmisión de enfermedades como ahorita, ahorita está parado todo ese tipo de viajes a ver a los gorilas por la posibilidad de contagio de COVID inclusive. Entonces, las cosas tienen que ir cambiando conforme avanza y enfrentamos nuevos peligros, nuevos retos, ¿no? Pero es una idea que se tiene y que algunos están desarrollando. Este es el zoológico de Filadelfia en el que los animales salen fuera de su albergue para trasladarse voluntariamente de un lado a otro, obviamente con todas las medidas de seguridad. Hemos hecho algunos... No es nada más esto de zoológicos de Estados Unidos que han desarrollado mucho el tema de arquitectura de paisaje. En otros lugares hemos hecho esfuerzos más naturalistas, con troncos, etcétera, para que vayan y vengan los animales y compartamos ese ambiente de inmersión, que nos sintamos parte del ambiente de los animales. Nosotros somos... Compartimos el ambiente. No es nuestro ambiente, sino compartimos el mismo ambiente con estas especies. No somos dueños ni de las especies ni del ambiente. Tenemos que compartirlo. Cómo lograr que la gente y los visitantes se sientan parte de ese entorno a través de albergues y de arquitectura de inmersión, ¿no? Que nos sintamos parte y que los mismos elementos que vemos dentro de los albergues se reflejen afuera donde nosotros vamos caminando y sintamos que estamos en el mismo lugar, ¿no? Porque compartimos ese ambiente. Y eso es algo fundamental en la parte de educación ambiental. Entro ligeramente al tema de bienestar animal, que es una prioridad hoy en día, ¿no? En los zoológicos. Algunos zoológicos, como los zoológicos de la Ciudad de México, tenemos una dirección de conservación y bienestar animal. Así de importante es. Algunos zoológicos como, no sé, por mencionar algunos, y seguramente dejo afuera algunos excelentes zoológicos en México, pero Guadalajara, Sacango tienen una excelente área de bienestar. African Safari, entre muchos otros, tienen áreas de bienestar ya bien establecidas para estar evaluando el bienestar de los animales. El bienestar es un tema importante. Como veterinarios hoy en día damos materias de bienestar animal, diplomados de bienestar animal, para que los futuros profesionistas se envuelvan en la parte de bienestar animal. Como médicos veterinarios, nuestras principales funciones van encaminadas a mantener la salud y el bienestar animal. Y de ahí se deriva toda nuestra labor diaria. Y eso se refleja en los animales silvestres bajo cuidado humano en zoológicos. Hay dos modelos de bienestar animal. Les iba a comentar que el bienestar animal es un estado del animal. No es algo que yo le doy bienestar al animal. Y a veces se confunde, ¿no? A veces la gente cree que yo le estoy dando el bienestar al animal. Y no es así. Yo doy las condiciones para que el animal mantenga un bienestar animal adecuado. Entonces, hay dos modelos importantes. El modelo de las cinco libertades, que es el más difundido. Creo que viene una diapositiva de esta ahorita. Y el modelo de los cinco dominios, que promueve la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, que lo pueden... Ahí está la referencia a la derecha. Lo pueden consultar abiertamente. El modelo de las cinco libertades fue hecho para animales domésticos, de granja, en Inglaterra hace muchos años. Y lo adaptamos a los animales silvestres. Inclusive, fuimos más allá de adaptarlo. Le añadimos otras dos libertades para animales silvestres bajo cuidado humano, libres de ejercer control sobre su calidad de vida. Y hay una foto de un habitamento muy famoso que el elefante puede escoger si se quiere bañar o no. Entonces, él sabe que si le pica ese botón, le cae agua en una regadera de presión y se baña cuando al elefante se le antoja. Eso es una libertad adicional que hacemos énfasis, añadiendo estas dos, de ejercer control sobre su calidad de vida. Hay esfuerzos, no nada más fuera de México, sino en México también, de cómo lograr lo que veíamos, que el animal, si quiere salir de su albergue e ir a visitar otra parte del zoológico, las medidas de seguridad adecuada, va y viene. Hay varios albergues de ese tipo. Entonces, ellos están ejerciendo un control sobre lo que quieren. Si quiero salir al frío o me quiero quedar adentro, puedo entrar y salir a voluntad, como hoy en día. Antes, obligábamos a los animales a resguardarse. Pobrecitos, van a tener frío en la noche. Hay que resguardarlos, ¿no? Y se guardaban y hasta el otro día salían. Hoy en día, con ciertas modificaciones de los albergues, permitimos que entren y salgan durante la noche, si ellos quieren, ¿no? Y libres de aburrimiento, aunque están contenidos en las otras cinco libertades, pues es para darle mucho énfasis a esa parte, ¿no? Entretenerlos en zoológicos a través de programas de enriquecimiento ambiental. Este lo pueden consultar en la página de WhatsApp. Es el modelo de los dominios. Hay un dominio mental. Promovemos experiencias positivas. Evitamos experiencias negativas. Y hay cuatro dominios físicos o funcionales, que es la nutrición, el entorno, la salud física y la conducta. Todo eso estamos revisando todos los días en todos los animales que se atienden bajo cuidado humano. Ahora, ¿y la conservación qué? Bueno, pues es parte de, dijimos, el bienestar animal es una herramienta para lograr la conservación. Este es otro de los proyectos de los más avanzados en el mundo. El rinoceronte blanco africano del norte está a punto de extinguirse. Queda una hembra y dos hembras, la mamá y la hija. Y es todo lo que queda de esta especie. Entonces, un equipo multidisciplinario a nivel mundial está tratando de recuperar con los embriones que han obtenido. Algunas organizaciones, algunos zoológicos, están inclusive teniendo rinocerontes para trasplante de embriones para en algún momento utilizar esos vientres, ese útero de una especie muy similar, que es el rinoceronte blanco del sur, que es más numeroso. Implantar embriones puros de rinoceronte blanco del norte, que está a punto de extinguirse porque ya solo hay dos hembras, pero tienen embriones congelados. Entonces, ya se ha avanzado mucho, ya obtuvieron crías de transferencia de embriones de la especie del sur. Y ahora viene lo bueno, ¿no? Implantar embriones. Entonces, este es el uso de la tecnología de punta en la recuperación de especies que es sumamente costoso y laborioso, pero se está haciendo. No se está desperdiciando la oportunidad de poderlo hacer y algunas especies, como seguramente lo hará el rinoceronte blanco del norte, se lograrán salvar gracias a la tecnología y al esfuerzo de instituciones e individuos que se dedican de tiempo completo a estas actividades. Este es otro esquema del soloco de Jersey, que se inauguró en 1959, pero ya fue el primer soloco que se pensó para la conservación de especies definitivamente. Entonces, es un ejemplo a seguir. Durante todos estos años tiene historias de éxito en la conservación muy importantes y hoy en día están promoviendo el tema o el concepto del rewilding, que, híjole, está bien difícil traducirlo, pero hay una traducción de resilvestración que suena horrible en español, suena mejor en inglés, pero es un esquema que están desarrollando a detalle para recuperar especies y que la gente se involucre, que es recuperar ecosistemas completos para que esas especies puedan sobrevivir. Ahí está la página del Instituto Durrell, que es el soloco de Jersey. Muchos lo conocemos como soloco de Jersey porque así fue durante muchos años. Hoy en día es una institución de conservación que desarrolla muchos proyectos. Estos tienen esquemas, también ahí está la dirección para consultar esta información también de Durrell, de la organización Durrell, que fue el fundador, que era Durrell, ya murió él, pero su legado es impresionante, ¿no? Todo lo que han hecho para recuperar especies y ecosistemas completos, países completos como Madagascar. Han trabajado muchas especies de Madagascar en algunas islas también. Y hay información ya desarrollada para la recuperación de especies, que no es nada más el trabajo que hacemos dentro del zoológico. Tienen algunos esquemas de cómo involucrar a las localidades y a la gente local en sus proyectos de conservación. Nuevamente ahí está la dirección para consultarlo. Este otro esquema de conservación de tercera generación de John Coe también es algo a tomar en cuenta y tiene que ver con este esquema. A lo mejor le llamamos diferente y el que promovemos como zoológico se le llama conservación integrada. Casi tienen los mismos elementos que estos otros dos proyectos o estrategias, ¿no? Este es cómo hace conservación el zoológico de Jersey a través de vincular el zoológico con programas de campo, en campo. Tiene una cantidad de programas en campo financiados por el mismo zoológico. Muy impresionante y un área de conservación como tal para vincular los esfuerzos de todos. Si no, el zoológico solo no puede hacer solito la conservación. Por eso promovemos el esquema o estrategia de conservación integrada. Ahora, ¿y en México qué, no? Bueno, vamos a nuestras latitudes, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si tenemos alrededor de 125 zoológicos registrados, algunos no están funcionando, solamente se registraron a tres semanas, de la Asociación de Zoológicos Criados de Acuarios, que es una asociación que agrupa a los principales zoológicos de México. En promedio habemos por ahí 40 zoológicos. Bueno, echando cuentas con las cuentas de hace rato para mantener la biodiversidad genética, pues podríamos entrarle entre todos, disponiendo de cierto espacio que siempre es finito, 40 a 80 especies. Entonces, tendríamos que escoger muy bien qué especies podemos trabajar. Hay esfuerzos de diferentes zoológicos. Este fue del rescate ecológico del zoológico de Chapultepec hace unos años, que se transformó de lo que era el parque de Chapultepec para ir a ver animales en jaula, a lo que hoy en día pues tiene una visión para ver los animales de otra forma, ¿no? A través de ese diseño de ambientes más naturalistas, ¿no? Y de inmersión de paisajes. Lo pongo esto porque pues yo trabajo ahí y pues es mi mejor ejemplo, pero hay zoológicos en México que están renovándose en varias ciudades de México, tienen zoológicos importantes en donde se van renovando poco a poco, desde el diseño, por un lado, y nuevos especies, nuevos programas de conservación, ante todo el respeto por los animales y el bienestar animal, y darles algunos elementos para que se sientan como en casa, ¿no? Sabemos que el espacio está definido, el espacio, pues quisiéramos que hubiera más espacio, pero a veces no lo tenemos físicamente, entonces hacemos de ese espacio lo más naturalista posible para que el animal no sienta que está dentro de una jaula, que tradicionalmente les han llamado jaula, es un entorno, un albergue que está ambientado para las necesidades del animal y pues ahí vemos animales muy a gusto, disfrutar de su entorno todos los días, ¿no? Del antes y el después, así podemos lograr entornos mucho mejores que permiten a la gente apreciar a los visitantes, apreciar a los animales con mucho respeto, ¿no? Y eso es lo más importante. Algunos, aquí les decía, este es dragón, que a través de un tronco permitíamos que algunos animales salieran a otro espacio diferente de su albergue y pudieran, pues, observar la gente, a los animales desde otro punto de vista. Lo importante de todo esto es que los animales lo disfruten, mantener su salud y bienestar y ayudarnos en los programas de educación, ¿no? Que la gente pueda ver y apreciar de cerca con toda la magnitud que tienen estas especies silvestres y que salgan del zoológico pensando que podemos hacer algo por la naturaleza y todavía tenemos tiempo de que no se extingan estas especies. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de programas de educación para la conservación, a través de programas de bienestar animal, estas son actividades de enriquecimiento ambiental, le llamamos, pasan todos todo el día ahí, entonces procuramos, este, aunque aseguramos la dieta, el nutriólogo en un plato le puede poner la dieta perfecta, pero en vida silvestre tardarían ocho o diez horas en buscar este alimento, entonces procuramos repartirlo, esa misma dieta, en varias veces al día, escondido, etcétera, para que se entretengan más buscando el alimento que nosotros aseguramos desde el punto de vista de alimentación y nutrición. Ahora, contribuciones, solo voy a poner dos pequeños ejemplos de lo que están haciendo los zoológicos en México, uno de ellos es el cóndor de California, estamos contribuyendo directamente enviando animales nacidos en Zoológico de Chapultepec a vida silvestre, ¿no? Este es un programa que lleva muchos años, binacional, trabajamos con Estados Unidos muy de cerca, y hoy en día pues tenemos la fortuna de poder participar en un proyecto en el que ya se están liberando animales nacidos. No es fácil, tardamos mucho, esto es a largo plazo, este programa lo iniciamos hace casi treinta años, ¿no? Y ya hemos ido y venido del zoológico y del zoológico, y el programa va avanzando, ¿no? Poco a poco. Entonces estas son liberaciones de animales nacidos en vida, en zoológicos, y que hoy en día habitan en vida silvestre y se están reproduciendo y están repoblando en donde se había extirpado y estuvo a punto de extinguirse esta especie, ¿no? Lobo mexicano, no se diga, muchos zoológicos en México y Estados Unidos trabajan directamente con lobo mexicano, los hemos mantenido, los hemos reproducido, tenemos el banco de gametos del programa de lobo mexicano resguardado en nitrógeno líquido en el zoológico de Chapultepec, en la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México. Doctor Welch, otra vez nos va a cortar el zoom. Entonces nos quedan como cinco minutos y se va a volver a cerrar. Vamos a volver a dar la pausa y una disculpa al público también a usted, doctor. Vamos a dar una pausa y nos volvemos a conectar. Nos quedan cinco minutos para que nos cierre nuevamente el zoom. Ok, a ver si me da tiempo de llegar a conclusiones. Si no, pues espero que nos conectemos de nuevo y ya nada más para las conclusiones y comentarios finales. Este es nada más... Bien, este es de lobo mexicano. Los tres zoológicos de la Ciudad de México han hecho un aporte importante. Esto es de colaboración, es en conjunto de todos los zoológicos de México, pero para que se den cuenta más o menos de cada institución lo que aporta. San Juan de Aragón aportó, para empezar, un linaje, uno de los tres linajes del lobo mexicano. Hay tres linajes con el que se inició la recuperación del lobo mexicano. Los primeros... Bueno, dos de ellos son de Estados Unidos, el McBride y el Ghost Ranch. Y el tercer linaje fundamental para recuperar genéticamente al lobo mexicano lo aportó con ejemplares de San Juan de Aragón. Se le llama linaje San Juan de Aragón. Así de importante ha sido San Juan de Aragón en la recuperación del lobo. Y ahí hay, con el paso de los años, el número de camadas que ha aportado, 42 camadas, 185 lobos mexicanos con el paso de los últimos 30 años. Entonces, pues cada zoológico aporta una parte en esto de la conservación de esta especie tan importante para nosotros. La investigación ha sido fundamental. Se trabaja mucho en estudiar la biología de los animales, estudiar sus enfermedades. Aldo Leopold, que fue un naturalista de Estados Unidos que trabajó mucho tiempo en México, conocía perfectamente nuestra situación. Escribió posible... Ahí los biólogos me van a decir otra cosa, pero seguramente el primer libro bien estructurado de la fauna silvestre mexicana lo escribió Aldo Leopold. Posteriormente hay excelentes libros de la fauna silvestre mexicana por biólogos mexicanos. Pero bueno, conocía nuestra situación y él hablaba hace casi 100 años que las enfermedades en la conservación de la vida silvestre se habían subestimado radicalmente. Así hasta... Son una frase que usan los patólogos de vidas de animales silvestres en sus cursos de lo importante que pueden tener las enfermedades en la conservación. Entonces, se han estudiado muchos temas de enfermedades de estas especies, zoológicos, precisamente ahorita hablábamos del COVID, pues estamos aprendiendo del COVID y ya aprendimos que los tigres y leones son susceptibles.